Explíquenle un poquito a la gente el concepto de gasto público, que es el más bajo, uno de los más bajos. Veo en la gráfica, veía en la gráfica que el primero era Haití, después le seguía, no sé si Venezuela, etc. ¿Qué cosa es el gasto público y por qué lo tenemos tan bajo? Bueno, el gasto público es lo que destina el sector público, en este caso el gobierno, para dar los servicios públicos que tiene como función el Estado. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, tener hospitales, tener presencia policial, tener por tema de soberanía las fuerzas armadas controlando la frontera, que son las cosas que impactan el día a día de la población. Todo eso requiere recursos, porque yo tengo que pagarle el sueldo a los policías, yo tengo que pagarle el sueldo a los médicos, a los maestros, al personal administrativo del gobierno. Entonces, cuando nosotros comparamos la cantidad de recursos que nosotros como sector público, como país, destinamos, en comparación con el tamaño de nuestra economía, nosotros somos uno de los países con menor gasto público más bajo del mundo. Los países, por ejemplo, tú mencionas América Latina, que Haití es, obviamente, por razones muy claras, el más bajo en América Latina, después le sigue Venezuela, tampoco queremos tener la situación que tiene Venezuela, después sigue Guatemala, y Costa Rica está al lado de nosotros, pero por una situación muy similar a la nuestra, que es que tiene un bajo gasto público, en comparación con el tamaño de su economía.